Pues amigos queridos tecnofanáticos y tecnofanáticas, el día de hoy vamos con un unboxing muy interesante debido a que estamos hablando de unas zapatillas que manejan tecnología 4D Estamos hablando de las Adidas Alpha Edge 4D Vamos con el video Caramba, el día de hoy está lloviendo Yo estas zapatillas las he querido adquirir anteriormente pero lamentablemente eran demasiado caras Esto es ya me parece la tercera generación de este tipo de zapatilla con esta tecnología Actualmente las que Future Edge me parece que es la primera generación tienen valores de 1200 dólares más o menos Son bien caras, estas de acá acaban de salir al mercado y tienen un valor de 300 dólares La caja ha venido media bollada Adidas, ¿a qué ha pasado? Ha venido bien golpeadita Ahí ustedes pueden ver Adidas 4D Vamos a retirarla de su cajita Y aquí la tenemos Vamos a mover Está bien golpeada la caja Hasta rota ha venido, vean ustedes Que raro Bueno, talla 12 Alpha Edge 4D Y aquí lo tenemos señores Wow Lo interesante es esta tecnología Que vamos a ver implementada en la parte de la suela Es supuestamente recontra cómodas Y eso es lo que vamos a también testear Está lloviendo el día de hoy Así que no sé cómo vamos a hacer Porque tampoco no las quiero envalorar Vamos a tener acá una Vamos a tener acá las... Wow Son 20.000 uniones que ven acá Que están unidas entre sí Y lo que voy a hacer ahora es darles a ustedes un poco Hablarles un poco de esta tecnología Que en estos momentos tienen este modelo Bajo este color negro y también en color blanco Todavía está disponible Aparentemente no han volado como los otros modelos Y he estado viendo algunos revisados de los modelos anteriores Y supuestamente son bien cómodos O sea, la tecnología está muy bien implementada Y es desarrollada como si fuese un producto 3D O sea, es bajo, líquido Entonces vamos a darles a ustedes algunas No especificaciones Sino en qué se basa esta tecnología Para ver Si ustedes ingresan a Google Y buscan esta zapatilla Vamos a ver de que son tres modelos Me he equivocado Uno es Future Edge Sino es Future Craft 4D Eso fue el primer modelo Que actualmente lo pueden conseguir Por 1.200 y tantos dólares Si encuentran su talla Luego tenemos la Adidas ZX 4000 4D Que en estos momentos los pueden conseguir Por 480, 500 dólares Y vamos a tener ahora Estas zapatillas que son las Alpha Edge 4D Que los pueden conseguir por 300 dólares En la misma tienda de Adidas Ahora, en qué se basa la tecnología Estamos hablando que esta tecnología 4D Es basada en la síntesis de luz digital de carbono Siendo su base líquido Esta suela es creada en una tina llena De un polímero sensitivo a la luz Y la luz es proyectada en el líquido Para poder crear la forma Siendo el oxígeno un ingrediente clave para su desarrollo Todas las uniones que ven como un laberinto Están optimizadas para un mejor performance al momento de correr Son 20.000 puntales individuales Entrelazados y adaptados para proveer precisión Control de energía Y un diseño que otorga una increíble comodidad y amortiguación Estabilidad y confort al usarlo O sea, esa es la tecnología que emplean estas zapatillas Y es por ello que no es que sea un valor accesible Porque estamos hablando de 300 dólares O sea, es un valor elevado Pero supuestamente los vale Y esperemos de que así sea Porque bueno, voy a estar utilizando estas zapatillas Para ya mis rutinas, ejercicio Como también correr Ahora vamos a ver qué tan cómodas son Está lloviendo Así que vamos a hacer la prueba adentro de mi casa O aquí en este estudio No las voy a mojar ni a hablar Dos, nueve, trescientos dólares No están para mojarlas ahorita No están para mojarlas ahorita No están para mojarlas ahorita Ah рал ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad que son cómodas, un poco más cómodas que las que he estado utilizando ahora Quiero comentaros un poco de que esta entresuela, ya esta nueva generación Está desarrollada para darle al usuario, sobre todo en movimientos multidireccionales Mayor comodidad, esa es la idea O sea, si usted está jugando básquet, ese tipo de cosas Les va a dar mayor confort al utilizar esta zapatilla bajo esta tecnología Es algo diferente, ¿no? Y estamos viendo de que ahí está ellos dándole duro a este tipo de tecnología en sus nuevas zapatillas En caso de que ustedes estén interesados en este modelo Yo voy a dejar el link debajo de este video en el área de descripción Vamos a ver también que la parte superior es un material, es una tela que es bien porosa para darle respiración al pie Y también ha sido bien cómodo al momento de que ahora lo he estado utilizando La verdad es que son bien cómodas, es cierto Están nuevas, así que a medida que voy a estar utilizando las zapatillas con mayor frecuencia Eso va a ayudar también a que se suelte un poco y sea mucho más cómoda En la parte posterior o en los costados, en la parte del talón Vamos a ver de que tiene unos plásticos, me imagino para reforzar un poco el material Y también en el área donde se encuentran los pasadores Y vamos a tener este pequeño detalle en la parte posterior, parte del diseño de estas zapatillas Y este ha sido mi unboxing La verdad es que me parece interesante la dirección que está tomando a días en uno de sus modelos Y yo analizando luego de que vi la primera generación, me pareció carísima porque traté de conseguirlas pero no pude Y ahí subieron de valor y actualmente están a 1200 y tantos dólares Esta nueva generación bajo este modelo Significa que ellos siguen trabajando bajo esta tecnología Y han ido mejorando a medida que han estado presentando sus nuevos modelos Y me imagino que más adelante vamos a ver otros modelos más bajo esta misma tecnología 4D Y esperemos de que también sea a valores mucho más cómodos Porque igual 300 dólares no es que sea barato, es una zapatilla cara Y al menos pues que cambien el color o la tonalidad de esta parte de acá de la entresuela En fin, este ha sido el videíto del día de hoy Espero que les haya gustado, me hicimos encantado No se olviden del dedito para arriba, si les ha gustado No se olviden de suscribirse al canal, seguido de la campanita Para que sean ustedes los primeros a recibir este contenido Mi nombre es José, siganme en las redes sociales Ya saben todos los links en la descripción Mi nombre es José de TecnoFanatic y nos vemos señores en un próximo video Chao